Oración de la noche Oración de la noche Tú que eres mi sol Ilumina las tinieblas de mi espíritu Incendia mi helado corazón Tú que eres la luz de mis ojos Haz que te conozca y que me conozca Para que a ti te ame Tú eres mi luz Hazme descubrir que todo cuanto hay fuera de ti Solo es humo, engaño y vanidad Mi Dios y mi todo Apártame de lo que no eres tú Para unirme enteramente a ti Mi Dios y Señor Sé tú mi todo Y que lo demás nada signifique para mí Amén San Juan Eudes Únete todos los días a Completas ¿Qué es Completas? Es la oración litúrgica de la Iglesia Católica Completas es la oración de la noche Donde agradecemos el final del día Pedimos perdón por nuestras faltas Buscamos la paz de Dios E invocamos su protección Acompáñanos cada noche Con la oración de Completas En el canal de YouTube Y en la página de Facebook Padre Carlos Yepes Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Aleluya Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esa jornada Que Dios nos ha concedido Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos Que intercedáis por mí, ante Dios, nuestro Señor El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna Amén Himno Cristo, Señor de la noche Cristo, Señor de la noche Que disipas las tinieblas, mientras los cuerpos reposan Sé tú, nuestro centinela Después de tanta fatiga, después de tanta dureza Acógenos en tus brazos, y danos noche serena Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela En paz, cierra nuestros párpados, para que cesen las penas Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas Te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza Amén Salmodia Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia Salmo 85 Oración de un pobre ante las dificultades Inclina tu oído, Señor Escúchame, que soy un pobre desamparado Protege mi vida, que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo, que confía en ti Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor Que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti Porque tú, Señor, eres bueno y clemente Rico en misericordia, con los que te invocan Señor, escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica En el día del peligro te llamo Y tú me escuchas No tienes igual entre los dioses, Señor Ni hay obras como las tuyas Todos los pueblos vendrán A postrarse en tu presencia, Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú y haces maravillas Tú eres el único Dios Enseñame, Señor, tu camino Para que siga tu verdad Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre Te anabaré de todo corazón, Dios mío Daré gloria a tu nombre por siempre Por tu grande piedad para conmigo Porque me salvaste del abismo profundo Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí Una banda de insulentes Atenta contra mi vida Sin tenerte en cuenta a ti Pero tú, Señor Dios clemente y misericordioso Lento a la cólera Rico en piedad y leal Mírame Ten compasión de mí Da fuerza a tu siervo Salva al hijo de tu esclava Dame una señal propicia Que la vean mis adversarios y se avergüencen Porque tú, Señor, me ayudas y consuenas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia Lectura breve Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 al 10 Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo Que murió por nosotros Para que, venando o durmiendo, vivamos junto con Él Responsorio breve En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Cántico de Simeón Lucas, capítulo 2, versículos 29 al 32 Ahora, Señor, según tu promesa Amén Amén Bendición Bendición Amén 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 Amén